Llegan cansados, llegan a molestar. Bueno, son llamadas de atención de terceros y, pues, fracasos, ¿no? No gané ese partido de fútbol. No gané el partido del tenis, me pongo triste, ¿no? La segunda etapa del dolor espiritual o emocional, pues, son los alejamientos de seres queridos, ¿no? Cuando mamá se va y no llega, ya nos da el cuarto, ¿qué vamos a hacer sin mamá, no? O papá. Pérdidas de mascotas, ¿no? Cuando mueren nuestras mascotas, pues, nos da el patatús. O sea, nos ponemos muy tristes o cuando se salen de la calle y no regresan, pues, cuando perdemos la muñeca o el carrito deseado, ¿no? Que estimamos que queremos, pues, también nos duele. Rupturas amorosas y traiciones. O sea, todos los novios perdidos, los esposos, las traiciones de amigos, lo que les decía, todo eso. Los trabajos, ¿no? Cómo nos deprimen, ¿no? Muchas veces ya traemos, vamos muy contentos a nuestro trabajo, pero se nos atraviesa un mal compañero latoso y nos peleamos con nuestro compañero, ¿no? Y desgraciadamente, pues, dependemos del trabajo. Entonces, diario, diario, vemos su cara, que muchas veces no es muy linda, y, pues, no nos sentimos a gusto en nuestro trabajo. Entonces, ahí viene un dolor, me siento incómodo, ¿no? Busco una solución, voy a buscar otro trabajo, voy a hacer las fases con mi compañero, no sé, hay muchas alternativas, ¿no? Tristeza por dar violencia verbal, lo que les decía, los golpes físicos entre parejas, de padres a hijos. Cuando nos despiden de nuestros trabajos, pues, sí nos ponemos muy chípil, porque decimos, oh, Dios mío, ¿yo ahora qué voy a hacer, no? Y ahora, entre más pasa el tiempo, más jóvenes quieren a las personas que, pues, laboran. Entonces, pues, sí, eso frustra muchas veces el pensamiento, ¿no? Y las últimas, la etapa intensa del dolor, el agudo, el mortal, pues, son pérdidas amorosas fuertes. O sea, ya, el divorcio, por ejemplo, que ya no hay solución porque ya se fue con otra, eso sí duele. Bueno, la infidelidad, oh, cómo, pega en el orgullo, y duele mucho una infidelidad. Además, cuando ya hay una pareja estable, cuando ya hay hijos, cuando hay ilusiones, hay proyectos, ¿no? Pasó la secretaria, se le atravesó a mi marido, y los caché, duele mucho, duele mucho. En esta etapa, pues, viene la depresión, el estrés, la ansiedad, la obesidad, fíjense cómo mucho, o no cómo, porque viene la bulimia, cómo nuestra mente cambia. Viene el insomnio, no duermo bien, no estoy en paz, no descanso, fíjense nada más, todo eso nos pasa, hombre. Y, pues, viene al final las pérdidas definitivas de los seres queridos, o amados, la muerte. Eso es lo que más le duele emocionalmente al ser humano. Primero, los padres, bueno, dicen que el dolor más grande que un humano puede experimentar espiritualmente es la muerte de un hijo. O sea, no estamos diseñados o programados para perder un hijo, no lo aceptamos, no lo asimilamos. La pérdida de los padres, mamá, papá, hermanos, esposos, esas son pérdidas porque, pues, muy entrañables, muy difíciles de aceptar, más no imposibles, porque, bueno, ahí vienen las promesas de Dios. Entonces, ya vimos cómo los abuelitos, también nos encariñamos mucho con ellos, y cuando se nos va, o sea, ahí se nos va muchas sonrisas, ¿no? La muerte en sus diferentes estados, cuando llega, pues, causa dolor, ¿no? A los que se quedan, los familiares que ven la muerte, que pasa cerca, pues, duele. Y a los que nos enfermamos o nos mueren, bueno, mueren, pues, también. O sea, no hay muerte sin dolor. Yo creo que cada muerte duele, ¿no? Aunque sea un segundo, ¿no? Sabes que te vas a ir de esta vida y que ya no vas a ver a tus seres queridos. Y entra esa nostalgia, pero también esa alegría de decir, bueno, pues, hay un Dios y hay una reunión. Y, bueno, pues, hay muchas alternativas para superar esos dolores. Cuando les duele algo, sea lo que sea, sea físico, sea espiritual, acúden inmediatamente con su familia, compártanlo, platíquenlo. Hay médicos especialistas, como los doctores, que diles, sabes que me duele el brazo y te cura, ¿no? Me duele la perna y te cura. Hay psicólogos, psiquiatras, aquí hay muchos compañeros, pues, que también son especialistas en el tema. Ayuda mucho. Ayuda mucho, mucho, mucho la ayuda científica y, obviamente, pues, la ayuda espiritual, ¿no? Acérquense a Dios, pídanle, sane ese dolor, porque él, en algún pasaje de la Biblia, que no recuerdo ahorita, dice que ya no habrá sufrimiento, ni dolor, ni pena. Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea. Dice, con esta información, podremos identificar claramente los sufrimientos que aquejan a los seres humanos. Recordemos que siempre hay una luz de esperanza en la oscuridad. Nutramos nuestro espíritu abriendo la mente y cuidemos nuestro cuerpo, actuando responsablemente para evitar lo más posible estas sensaciones dolorosas. Entonces, chicos, anoten bien, anoten bien los dolores que han vivido, ya sea físicos o espirituales. Y, pues, yo les voy a dar los números de este espacio informativo, la verdad, mil gracias. Aquí estoy, miren, aquí. Ya compren su publicación semanal, está muy bueno. Bueno, todos los comentarios de mis amigos, de mis compañeros, especialistas, la verdad, muy atinados. Un saludo a don Joaquín, José Joaquín Carmona. Gracias, gracias por todo el apoyo. Gracias al director de esta empresa. Gracias por darnos estos espacios de comunicación, donde nuestras ideas vuelan. Y gracias por compartir a todos mis amigos del Face. Estoy feliz, o sea, me gustan sus publicaciones. Los quiero mucho. Y dice, bueno, el Face de esta empresa es guamantla.org. El Twitter es arroba guamantla. Y el WhatsApp es dos cuarenta y uno, uno treinta y siete, veintiséis noventa y siete. Y, pues, está muy padre, porque nos pueden ver por YouTube. Se meten a la página de la radio, es guamantla.org. Y, pues, ahí están todos los programas. Entonces, todas las noticias de último momento de este pueblo mágico. Y, un saludo a mi amigo Eduardo Fuentes y a Carlos Fuentes. Éxito en la próxima corrida del trece de febrero. Va a tomar la alternativa Carlos Fuentes. Es un amigo, un amigo que le ha echado muchas ganas. Ha sido muy constante y tiene mucho valor. Y, junto con el Soto Luco, la verdad es que apenas torió en la Plaza México. Y fue una faena increíble. Increíble. Y lo vamos a ver aquí cerquita. Adquieren sus boletos. En el Bunte. Aquí en Guamantla es en el Bunte. Y en Apisaco y en Tlaxcala también está la venta de boletos. Para este trece de febrero es la alternativa de Carlos Fuentes. Apoyemos a este paisano. La verdad es bien importante que salga un logro más de un paisano más guamantleco. Y, pues, va a estar muy buenísima, buenísima la corrida. Ahorita les digo bien. Es sábado trece de febrero. Aquí en la Taurina. Fíjense, tenemos la gracia de tener aquí en Guamantla una plaza de toros hermosa. Que debemos de aprovechar y disfrutar porque no siempre tenemos, pues, las corridas que vienen como este sábado trece. A todos mis amigos de la región, de San Pablo, de Ixtenco, de Grajales, de Apisaco, Tlaxcala, de Puebla. De Puebla nos ven mucho por YouTube. Un saludo a todos mis amigos de Puebla. A todos mis excompañeros porque ahí en el Face se encuentra uno a todo mundo. Qué padre recordar viejos tiempos. Les agradezco. Me sigan hoy y compartan todos estos, este, pues, programas que espero les ayuden. Son programas familiares, son programas de autoayuda. La verdad estoy muy contenta porque, pues, ya también está la publicación en los cuales ustedes pueden darles el seguimiento a todos estos temas. Y, pues, no sé si se escuche, pero yo se los mando por Face y en la página también todos los datos. Y yo sí les quiero decir una cosa. La próxima semana vamos a analizar otro tema intenso. Las formas de muerte, ¿no? Hay muchas formas de muerte. Y eso es lo que yo les invito a ver la próxima semana. Hay esperanza después de la muerte. Hay acontecimientos después de la muerte. También vamos a ver varios testimonios. Eh... Hay muchas cosas que vamos a ver. Ah, el lenguaje de los animales. Esto va a estar interesantísimo. Nos va a visitar el... Un... Veterinario, un amigo mío, Marco Sánchez. La verdad, tiene años siendo especialista de animales. Y él... Ellos, como están tan... Tan en contacto con ellos, pues, tienen esa sensibilidad de atinarle a las enfermedades de los animalitos. Y, pues, es importante cada tema porque nos ayuda mucho en nuestra vida diaria, en cómo atender a nuestros animalitos que tenemos. Sean pájaros, peces, iguanas, perros, gatos. Y, pues, todo animal, pues, tiene una responsabilidad. Y, pues, debemos de cuidarnos correctamente. Y, pues, yo le recuerdo. Le recuerdo mi nombre. Yo soy Sandy Meneza Rosas. Y esto fue Una Luz en la Obscuridad. Les agradezco mucho. Y nos vemos la próxima semana. Y compren el periódico cada fin de semana. Hasta luego. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. Somos Grupo Huamantla.org. Impreso, Internet, Radio y Televisión. La nueva era digital en medios. En la UTT aseguramos tu formación académica. Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral. Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios guiarán de ti un triunfador. Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera Alcármen-Xalpatla-Huaya, sin número. En Huamantla, Tlaxcala. Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Ciencia y técnica para el desarrollo. Autotransportes Tlaxcala-Pisaco-Huamantla. La mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala-Pisaco-Huamantla. En Restaurant Bar, el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar, el convite, un festejo al paladar. Cortes, choripán, vino y más. El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar. En gusto uruguayo. Abrimos viernes, sábados y domingos. Nos encontramos en Juárez Norte, número 10, en Huamantla, Tlaxcala. Servicio domicilio al 47-202-39. Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Pisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc. Y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto Fidmex. En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo. Desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo. Con las mejores marcas y precios de toda la región. Además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza número 217 en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01247-472-1473. Comercializador Aero. Todo lo que necesitas en refacciones para tu vehículo ahora lo encontrarás en Mundo Refacciones Huamantla. Los mejores precios del mercado, calidad y garantía que nos distinguen. Nos encontramos ubicados en Juárez Norte número 326. Colonia Centro en Huamantla, Tlaxcala. Mundo Refacciones Huamantla. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado. Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Panel Rey, Permabase, Tabla Roca, Placa y Renta de Andamios o Torres. Visítanos en Calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla, Tlaxcala. A un costado del Che. Pide informes al 247472-0893. Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos. Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala. Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur número 207 en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio Dental del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos. Con atención personalizada y profesional. Visítanos en Privada de Guerrero Norte número 419, Colonia Centro en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936. Tortillería Grupo Esparragosa. Elaboramos tortilla tradicional, agua, maíz y cal. Prueba y deleítate con el buen sabor de la tortilla. Haz tus pedidos al 012-4747-217-69. Y encuéntranos en nuestras diferentes sucursales, en el Mercado Municipal Local 20, en Zaragoza Poniente número 108 y en Fernando Montes de Oca, sin número, San Sebastián. El buen sabor de la tortilla solo en Tortillería Grupo Esparragosa. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos. Con atención personalizada y profesional. Visítanos en Privada de Guerrero Norte número 419, Colonia Centro en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta. Niños con déficit de atención e hiperactivos. Niños con autismo. Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936. En la UTT aseguramos su formación académica. Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral. Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios que harán de ti un triunfador. Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera Alcármen-Xalpatla-Huaya, sin número. En Huamantla, Tlaxcala. Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Ciencia y técnica para el desarrollo. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan, porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-119-05. Visítenos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apisaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores. Materiales Coloniales de Huamantla. Construyendo más que ideas para remodelar, construir o decorar. Para este proyecto tan especial. Visítanos en Matamoros Oriente, número 314. Encuéntranos en Facebook como Materiales Coloniales. Llámanos al 01247-472-1397. Promoción todos los días. Solo di que lo viste en la televisión y te llevas una sidra completamente gratis. Materiales Coloniales de Huamantla. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Viva una experiencia única sirviendo en tu mesa. A través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla. Reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos. Lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22. Exterior del Mercado Municipal. En Allende Norte, número 119. En Galeana Poniente, número 200. Y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos. Pollería y rosticería. Los mejores. Sky Rocket Bar. El mejor lugar para pasar un rato agradable ahora en Huamantla. Sky Rocket Bar. Con las mejores promociones, el mejor ambiente y música que estabas esperando. Nos encontramos en el Zócalo de la ciudad de Huamantla, Tlaxcala. Con estricta seguridad y un espacio agradable para que Sky Rocket sea tu lugar preferido. Porque además somos el bar del restaurante Gusto Uruguayo. Donde puedes degustar los mejores platillos en un ambiente completamente familiar. El mejor lugar ahora en Huamantla. Sky Rocket Bar. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. La mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo. Desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo. Con las mejores marcas y precios de toda la región. Además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza número 217 en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01247 4721473. Comercializador Aero. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala. Pueblo mágico. Radio informativo Huamantla. Huamantla.org informa. El placer de ser con la psicóloga Gemma Salado Hernández. Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter, arroba Huamantla. Y en Facebook, Huamantla Impreso. La radio hablada de Huamantla. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a tu programa El Placer de Ser. Y bueno, pues hoy vamos a dar las noticias más relevantes en Huamantla.org. Inauguran comedor escolar en Comunidad de Huamantla. Por otro lado, fotodenuncia Huamantla, Cuepris, Sierra Oxxo por vender bebidas alcohólicas a menores de edad. En otro punto, accidente automovilístico en Boulevard Huamanco este fin de semana. Otra noticia, el fin de semana se realizó la elaboración de tapetes y procesión en honor a San Sebastián. Por otro lado, papá de César Manuel Huamantleco critica al gobernador porque no ha recibido ayuda para la búsqueda de su hijo. En otras noticias, inicia programa de empleo temporal 2016 en la Malintzi. Otra noticia, rescata la policía de Tlaxcala a tres personas en la Malinche. Bueno amigos, pues te doy la más cordial bienvenida nuevamente. Y acuérdate que soy Gemma Salado Hernández, psicóloga, y estás en el programa El Placer de Ser. Vamos a uno, pausa y regresamos. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. Somos Grupo Huamantla.org. Impreso, Internet, Radio y Televisión. La nueva era digital en medios. En la UTT aseguramos tu formación académica. Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral. Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios guiarán de ti un triunfador. Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Chalpatla Huayas sin número, en Huamantla, Tlaxcala. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ciencia y técnica para el desarrollo. Autotransportes Tlaxcala, Pizaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pizaco, Huamantla. En Restaurán Bar, el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar, el convite, un festejo al paladar. Cortes, choripán, vino y más. El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar, en Gusto Uruguayo. Abrimos viernes, sábados y domingos. Nos encontramos en Juárez Norte, número 10, en Huamantla, Tlaxcala. Servicio a domicilio al 47-202-39. Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. En cualquiera de nuestras sucursales en pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Pisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc. Y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto Fidmex Guamantla ORG informa El placer de ser con la psicóloga Gemma Salado Hernández Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter, arroba Huamantla Y en Facebook, Huamantla Impreso La radio hablada de Huamantla Hola amigos, pues bueno ya regresamos y hoy estoy contenta porque estamos de manteles largos Y hoy está conmigo el escritor Pepe Núñez Y pónganse abusados porque va a haber regalos Y este, pues si nos mandan su nombre y cómo se llama el invitado que ahorita nos va a decir Y qué libro está promocionando o qué libro nos viene a enseñar Y bueno, este es un libro muy interesante Porque se trata de la historia de Junior y la convivencia de jóvenes preparatorianos La falta de atención y de amor por parte de los padres Y las decisiones que se dan son consecuencias Y repercuten negativamente a un sistema social que es la familia La familia que últimamente pues está muy disgregada, muy difuminada Y que bueno, es la célula de la sociedad Este libro también trae una canción dedicada a la madre Trae frases motivacionales para reflexionar, para pensar Para poder hacer algo más conveniente a nuestro vivir También trae un pensamiento de Alex Day Que es excelente Y sobre todo habla de la toma de decisiones que cada uno tenemos diariamente ¿Qué tal Pepe, cómo estás? ¿Qué tal doctora? Gracias, muchas gracias de verdad por la invitación De poder estar aquí con todos ustedes y compartir pues esto que es el libro De la historia de Junior con el tema de drogadicción y alcoholismo Es una historia sobre unos estudiantes de nivel preparatoria La cual está un poco divertida, un poco entretenida Pero también un poco triste por lo que le sucede a Junior respecto a las drogas El alcoholismo y la drogadicción Problemas sociales que afectan los entornos familiares Adicciones que han crecido en nuestro México querido La historia de Junior es una de tantas tristes realidades que han sufrido muchos jóvenes en México Y en cualquier parte del mundo Todos los días tomamos decisiones y una mala decisión respecto a las drogas Puede truncar la carrera profesional, la salud y la vida misma de un adolescente El libro surgió después de una canción Primero escribí la canción sobre el tema Y después tuve la inquietud de escribir el libro Y pues lo realicé y creo que ha tenido buena aceptación Pero me traje mi guitarra para que me permitan iniciar con la canción de Junior Y después como ya lo comentó usted Doctora, tendremos también al final la canción de A mi madre Que esta canción se la escribí a mi madre hace varios años Y la escribí con mucho cariño en un día desde el 10 de mayo Para ella creo que fue algo muy especial Me dijo que era el regalo más lindo que le había dado en la vida Y después ya los amigos también la empezaron a aceptar Y hasta el mañanita la llevábamos junto con su mañanita desde el 10 de mayo Pero esta canción la incluyo en el libro Porque tristemente y me he dado cuenta Y una vez fui consciente de una situación difícil En donde un joven le faltó al respeto a su madre Mentándole a la madre Y yo para mí me dejó sorprendido Entonces cuando eso sucedió Ya después que estaba ya terminando el libro Incluí la canción para que los jóvenes sepan Lo que es realmente una madre Todo lo que puede valer y lo que hace por una madre Y que de esta forma pues la valoren un poquito más Y la respeten mejor Y dignificar, ¿no? Exactamente A las mamás Que bueno, Pepe, pues si gustas Continuar con la canción Adelante Se vive Solo una vida Y él la vivió Como llegó Droga, mujeres y bebida Fue como mejor le pareció A bares, hoteles y cantinas Su tiempo solía dedicar Sin el amor De una familia A Junior Le daba Todo igual Las drogas matan El alcohol destruye Si te ofrecen drogas Dino Mejor huye Y no a las drogas Y no al alcohol Sin adicciones Se vive mejor Se vive mejor Con el paso Del tiempo No podía Trocarse Con la misma Cantidad Y en un reventón Con sus amigos De las drogas Quiso Exagerar Ellos Le decían No seas loco ¿Qué te pasa? Te quieres Suicidar Pero Junior Tomó el camino Equivocado Por las drogas Tenía Que acabar Las drogas Matan El alcohol Destruye Si te ofrecen drogas Dino Mejor huye Dino a las drogas Dino al alcohol Sin adicciones Se vive mejor Se vive mejor Junior Tu vida Tu vida fue Muy corta Por culpa De la Drogadicción En tu sepelio Se escuchó Una voz Que dijo Dino a las drogas Dino a las drogas Dino a las drogas Y al alcohol Dino a las drogas Que bueno Pepe Pues es una canción Muy bonita Y Bueno Primero fue la canción Y después el libro ¿Qué te inspiró A escribir el libro? Porque tú eres autor Bueno pues la realidad Es de que Fue el ver A muchos chicos De secundaria En ocasiones Hasta más pequeños Que Que andaban drogándose Ya sea con su mamita O X Y este Y eso fue Eso fue lo que básicamente Me inspiró A escribirlo Porque pues Veo O veía en ese momento Pues como muchos chicos Pierden toda posibilidad De ser ¿Verdad? Debido a las drogas Empiezan así Este Pues como juego Diversión Lo que sea Después las drogas Los atrapan Después dejan la escuela Después dejan la familia Y en fin Esto ha destruido A muchos Muchos chicos Y por ende A muchos hogares Entonces fue lo que me motivó Realmente A escribir el libro Pero cuéntale a la gente De dónde vienes Para que Las personas Sepan Y Sí Yo vengo Del Del DF De hecho Estoy muy pegado Estoy en la delegación Estapalapa Muy pegado a lo que es Ciudad de Zahualcóyotl Y la historia Precisamente La escribí Con Compasajes de Ciudad de Zahualcóyotl Dedicada a Ciudad de Zahualcóyotl Que yo quiero mucho Desde hace muchos años He trabajado en Ciudad de Zahualcóyotl Y entonces la historia Es realmente De unos adolescentes De nivel preparatoria De Ciudad de Zahualcóyotl Y recuerden amigos Este Pues ingresar a www.wamantla.org Hay libros Para que ustedes Tengan en su casita Hay de regalo Y también si gustan Los pueden comprar Y pero ahorita Este vamos a ¿Cuántos vamos a donar? ¿Tres? O los cinco Los cinco Los cinco Vamos a donar cinco libros Bueno más bien Va a donar No claro Vamos Es mucha gente Va a donar Este Pepe Núñez Cinco libros El libro está muy ligero La narración Es Súper clara Y bueno pues Aquí está el libro Todas las personas Que gusten Va a ser gratis Es un regalito A las cinco personas Que nos diga Tu nombre completo José Núñez Guadarrama José Núñez Guadarrama Acuérdense Y el libro se llama Junior Entonces a todas las personas Que gusten Un libro Ya sea para sus hijos Para ustedes Para sus sobrinos Para sus nietos Para algún familiar O simplemente Para una lectura Este Muy ligera Y muy rápida Adelante Si Mi nombre completo Es José Núñez Guadarrama Pero en la portada Viene Pepe Núñez Únicamente Y lo pueden conseguir En librerías Hasta ahorita Nada más De Ciudad de Zahualcóyotl Que es en donde La historia ¿Verdad? Estoy viendo la posibilidad Que más adelante Puedas salir En librería por rua Que se trabaja A nivel República ¿Verdad? Esperemos que muy pronto Pueda ser posible Esperemos que sí Y bueno Este ¿Qué más Nos tienes? Bueno Pues yo quisiera Te traigo unos temas Aquí Yo quisiera Hablar Acerca de ellos Sobre todo Directamente Para los Adolescentes De secundaria Y de prepa Que son los dos niveles Más difíciles Que son los que más Preocupan Tanto a la sociedad Como a los padres Y demás Y quisiera iniciar Con el tema De la actitud positiva La actitud positiva Ante la vida Es muy importante Sea En Cual sea El problema Que estemos pasando Tal vez No tenemos Lo que queremos O lo que deseamos Pero con una actitud Positiva Es posible Que nuestros problemas Se aminoren Y mejor aún Que los superemos Hay un pensamiento Reflexivo Que dice Podemos tener Más De lo que tenemos Porque podemos ser Más De lo que somos Y les diré Por qué les comento Esto acerca De la actitud positiva En la actualidad Muchos jóvenes Caen en el alcoholismo O en la drogadicción Por problemas emocionales Tal vez Desean una familia feliz Y no la tienen Tal vez son hijos De padres divorciados Posiblemente Hay carencias económicas En su hogar Posiblemente Sus padres No les den el amor Y la comprensión necesaria Quizá falleció Alguno de sus padres Quizá pelean Muchos sus padres Cuando dos elefantes Pelean sobre el césped El más afectado Es el césped Esto es una metáfora Sin ofender a nadie Y significa Que cuando papá Y mamá Pelean delante De los hijos Los más afectados Son los hijos Sea cual sea El problema emocional Que afecte A un joven Si reacciona Ante sus problemas Con actitud positiva Seguramente Los problemas Afectarán Poco o nada Dependiendo De cuánto positivismo Atraiga a su mente Y corazón Les voy a platicar Sobre dos hermanos Que aún siendo hermanos Eran tan distintos Uno del otro El más pequeño Era sumamente Pesimista Y negativo El mayor Era muy optimista Su papá Que sabía exactamente Como eran ambos Quiso ponerlos Ante una situación Que él mismo Propició En algunos países Del mundo Donde es tradición Que reciban regalos O juguetes De parte De los reyes magos En México Donde estos dos pequeños Esperaban gustosos El día de reyes El papá Escribió a los reyes magos Pidiendo Que a su hijo El menor Que quería un carro eléctrico Le trajeran Un patín del diablo Hecho a mano Y de madera Para el mayor Que había pedido Un patín del diablo Pidió que solo Le trajeran Un canasto Con tres huevos Para poner a prueba Su optimismo A la mañana siguiente Que llegaron Los reyes magos Cumplieron La petición del papá Dejando justamente Lo que la carta indicaba Pocas horas después El papá Despertó Y fue a ver A sus hijos Notó que el más pequeño Estaba sentado En la tierra Junto al árbol Que lucía Al centro del patio A unos pasos De los cuartos Donde durmieron ¿Qué tienes hijo? Estoy muy enojado Con esos reyes magos Porque les pedí Un carro eléctrico Y me trajeron Un mugroso patín Del diablo Y de madera Con ese feo patín Me puedo caer Y golpear Y golpear mi cabeza En ese momento El niño más grande Al que le trajeron Solo un canasto Con tres huevos Sale al patio Y volteando Para uno Y para otro lado Preguntaba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El papá Al verlo Se acercó Y preguntó ¿Qué te pasa hijo? ¿Qué buscas? Busco a mi gallina Papá Los reyes magos Me trajeron Una gallina Pero no la encuentro En la madrugada Puso tres huevos ¿Te imaginas? Si todas las madrugadas Pone tres huevos ¿Cuántos huevos Voy a tener al mes? Puedo vender los huevos Y comprar madera Y dos llantas Para construir Mi patín del diablo Al ver el papá Lo emocionado Que estaba su hijo Salió de inmediato A conseguirle una gallina Pero solo encontró Una gallina vieja Y enferma Sin que se diera cuenta Su hijo Puso la gallina En el canasto Mas como la gallina Estaba vieja Y enferma Todas las madrugadas El papá Se paraba A poner tres huevos En el canasto De la gallina Hasta que su hijo Construyó su patín El papá Estaba orgulloso De su hijo Por la forma tan positiva De ver las cosas Y yo creo que así Debemos de ser También en la vida No importa Cual sea el problema Si lo vemos con optimismo El problema Créanme que será Menor Al que realmente Pueda ser Qué metáfora Tan bonita Tan buena Y tan reflexiva Que si nos ponemos A pensar Muchas veces Con cualquier cosita Ya estamos histéricas Las mujeres Y neuróticos Los hombres Y empezamos A echar Bueno Papá Mamá Y todo lo que se pueda Y empezamos A tener una actitud Muy agresiva Muy grosera Muy petulante En ocasiones Y no resolvemos Nada Y gastamos Las mismas O más energías Enojándonos Aventando cosas Y maldiciendo Y barbaridad Y media Que buscando soluciones ¿No? Al menos Yo soy una persona De soluciones No estoy Ni de preocupaciones Ni de Ay a ver ¿Por qué? ¿No? Sino que siempre Buscar una mejor manera ¿No? De arreglar las cosas De buscar soluciones Y de emprender cosas Nuevas ¿No? De arriesgar A veces Como dice El otro día En X lugar Decía Este Porque lo imposible Cuesta un poco más Esa frase A mí me gusta mucho Porque si Fuera posible Todo Cualquiera lo haría ¿No? Entonces Efectivamente ¿No? Si nosotros no Nos ponemos metas Y no Logramos rebasarlas Pues siempre vamos A estar con que No Si yo hubiera Si yo quisiera Si yo tuviera En fin ¿No? Entonces miles de cosas Y la verdad es que Siempre hay que tener Una actitud Que siempre nos haga Salir adelante Que nos esforcemos Que si tenemos que Ir al gimnasio A hacer ejercicio A lo que sea Hay que ir ¿Por qué? Porque nos va a beneficiar Si hay que trabajar Para poder tener recursos ¿No? Porque hay mucha gente Que quiere tener de todo Pero no quiere Ni trabajar Ni levantarse temprano Ni hacer cosas ¿No? Entonces Eso es muy importante Exacto Si este Tiento hablar Doctora Gemma Yo tengo un amigo Mario Sánchez González Un amigo que Nunca se queja de nada Nunca Por muy mal Que le esté yendo Nunca se queja de nada Y al contrario Dice que los problemas No son problemas Son situaciones Cosa que me parece Muy bien de su parte Y siempre está optimista Cualquier problema Siempre hay más de una solución Para poderlo resolver Claro Este Tengo también un amigo Que se llama José Nieto Saludos Y este Y dice Ah chocaste tu carro Pues bendita sea Dios Porque ahora lo vas a arreglar Y se va a ver más bonito Y este Pues ya se rompió tu zapato Bendita sea Dios Porque pues ya vas a estrenar zapatos ¿No? Entonces tienes que Esforzar Es lo que hace rato comentaba Tienes que esforzar Para poder tener las cosas ¿No? Pero con un bendito sea Dios Que es muy diferente A la Echar maldiciones Exacto Aquí este Precisamente Tengo la mano Sobre el libro Un pensamiento también Que este Que me gusta mucho Dice La felicidad no consiste En vivir sin problemas Sino en saber vivir Es el encuentro con lo mejor De uno mismo El arte de sacarle A la vida El mejor partido Este es un pensamiento De Enrique Rojas Y pues es Es muy cierto Sí efectivamente ¿Qué más nos vas a A decir Pepe Núñez? También hablar Este Acerca de 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 ser O no ser ¿Verdad? Ahí está el dilema Exactamente Es una frase De William Shakespeare En donde Pues Vamos a ir a un corte Este bueno Nos están indicando Que vamos a ir A una pausita Y regresamos Rápidamente Desde la ciudad De Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Huamantla Somos Grupo Huamantla.org Impreso Internet Radio y Televisión La nueva era digital En medios En la UTT Aseguramos Tu formación Académica Formamos líderes Y profesionales Que compiten De manera Satisfactoria Ante la actual Demanda laboral Con personal Docente Calificado Un amplio Plan de estudios Las mejores Instalaciones Y laboratorios Guiarán De ti Un triunfador Nuestras instalaciones Están ubicadas En carretera Al Carmen Xalpatla Huayas Sin número En Huamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia y Técnica Para el Desarrollo Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción Para viajar Al destino Que tú quieras Contamos Con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo Y seguro Además Te brindamos Un servicio Cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA Te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Huamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor y una nueva experiencia Para degustar En Gusto Uruguayo Abrimos Viernes, sábados y domingos Nos encontramos en Juárez Norte Número 10 En Huamantla, Tlaxcala Servicio a domicilio Al 47-202-39 Búscanos en las redes sociales Como Gusto Uruguayo Necesitas dinero De una manera rápida Sencilla y confiable Emprenda Auto Fidmex Somos tu mejor opción En soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto Recibes el dinero Que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fidmex Somos confiables Y te ofrecemos Refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos Te evaluamos Y en 2 horas Te damos el efectivo Solo necesitas Traer tu credencial De lector Y factura de tu coche En cualquiera De nuestras sucursales En Pueblo de Cuauhtémoc En Huamantla Y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos Setentas Ochentas Y hasta dos mil cinco Te atendemos En horario corrido De nueve de la mañana Cinco de la tarde En Cuauhtémoc Y en Plaza Pisaco De once de la mañana Siete de la noche Pide informes Al dos cuarenta y uno Cuarenta y uno Siete treinta y ocho Cuarenta y tres Emprenda Auto Fidmex En Comercializador Aero Te ofrecemos El mejor servicio Para el cuidado De tu vehículo Desde refacciones Hasta mantenimiento Preventivo y correctivo Con las mejores marcas Y precios De toda la región Además aprovecha Nuestras ofertas Que tenemos especialmente Para ti Visítanos en Narciso Mendoza Número doscientos diecisiete En Huamantla Tlaxcala Recuerda que te ofrecemos Asesoría especializada Para que tu automóvil Siempre esté en perfectas condiciones Pide informes Al cero uno Dos cuarenta y siete Cuarenta y siete Dos catorce setenta y tres Comercializador Aero Todo lo que necesitas En refacciones Para tu vehículo Ahora lo encontrarás En Mundo Refacciones Huamantla Los mejores precios Del mercado Calidad y garantía Que nos distinguen Nos encontramos Ubicados en Juárez Norte Número trescientos veintiséis Colonia Centro En Huamantla Tlaxcala Mundo Refacciones Huamantla Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material de la más Alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece Perfiles para Paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla roca Placa Y renta de andamios Tlaxcala Y renta de andamios Del estado de Tlaxcala Colegio Nacional De cirujanos dentistas Por la asociación De odontología Restauradora AC Consultorio dental Que te ofrece Calidad Excelencia Y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur Número doscientos siete En Huamantla Tlaxcala Consultorio dental Del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Guamantla ORG informa El placer de ser Con la psicóloga Gemma Salado Hernández Escúchanos en www.guamantla.org En twitter Arroba guamantla Y en facebook Guamantla impreso La radio hablada De Guamantla Bueno amigos Pues ya Regresamos Y nos quedamos En el ser O no ser Si muy bien Existen Centros De rehabilitación Para los adictos A las drogas Y al alcohol Entonces Si ya sabemos Del problema Sobre las adicciones A las drogas Y al alcohol ¿Por qué caer En este problema? ¿Acaso no nos queremos? ¿Acaso No tenemos forma De discernir Lo que nos conviene Y lo que nos afecta? Como decía Hay una frase De William Schaeffer Que dice Ser o no ser Esa es la cuestión Ser o no ser Drogadicto Ser o no ser Alcohólico Ser o no ser Exitoso Esa es la cuestión Hay un pensamiento Hay un pensamiento También Reflexivo Que me gusta mucho Que dice Tú eres Lo que tu deseo Más profundo es Como es tu deseo Es tu intención Como es tu intención Es tu voluntad Como es tu voluntad Son tus actos Y como son tus actos Es tu destino Y este pensamiento Que a continuación Les voy a A decir Enmarca de forma clara El pensamiento anterior Si eres placentero Contigo mismo Tendrás Una vida dura Si eres duro Contigo mismo Tendrás una vida placentera ¿Qué significa esto? Les voy a poner un ejemplo Un estudiante Que va a la escuela Y no se preocupa Por sacar buenas calificaciones Y se dedica solo A echar relajo Y peor aún Consume drogas O alcohol O ambas cosas a la vez Ese proceder Lo lleva a reprobar Ese año Que está cursando Al reprobar ese año Lejos de reflexionar Y retomar el camino Le pierde el interés A la escuela Y sigue en el confort De la displicencia Misma que lo lleva A dejar los estudios Tarde o temprano ¿Qué futuro le espera A un joven Sin una preparación Profesional Y sin una actitud Triunfadora? Esto es a lo que se refiere La primera parte De si eres placentero Contigo mismo Tendrás una vida dura Ahora veamos La segunda parte Que dice Si eres duro Contigo mismo Tendrás una vida placentera Pues en realidad Todo lo contrario Un joven estudiante Que se esfuerza Por obtener buenas notas En la escuela Por hacer ejercicio Para mantener Su cuerpo sano Y en forma Por alimentarse bien Por leer Para ser más culto Etcétera Lo que está haciendo Es dejar los placeres Inmediatos Para forjarse Un mejor futuro Y la recompensa La tendrá Cuando tenga Una profesión Con la cual Pueda darse Y darles A su esposa E hijos Bienestar Y seguridad Económica Como ven Los pensamientos Reflexivos A eso nos invitan A reflexionar Sobre lo mejor De la vida Pues sí Efectivamente Lo comentábamos Hace rato Que el que se esfuerza El que quiere Salir adelante El que tiene tenacidad El que tiene audacia Pues va para arriba Y el que siempre Se está quejando Y el que siempre Está en contra de todo Y el que tiene La actitud negativa Pues lógicamente Se va rezagando Y se va quedando Y la gente Lógicamente También se va alejando Entonces Exactamente Esto Esto este Esto también Es para poner A pensar A los jóvenes Esto Le llamo Solo águila Le dice una persona A un adolescente Toma Te regalo Esta grapa Si te gusta Me buscas Y yo te vendo Las que quieras ¿Qué probabilidad Tiene el jovencito De ganar? Si le gusta Pierde Porque se hará Adicto a las drogas Si no le gusta No gana nada ¿Qué necesidad Hay de probar Algo nocivo? Algo que de una U otra Manera Les hará perder Del lado que le vean Es como un niño De primaria Que le dice A otro niño En su escuela A otro niño Más pequeño Vamos a jugar Volados De estampas Si cae sol Yo gano Y si cae águila Tú pierdes ¿Qué posibilidad Tiene el niño De ganar? Caiga por el lado Que caiga la moneda Va a perder Así son las drogas Nunca vas a ganar Al contrario Siempre perderás Perderás dinero Salud La posibilidad De ser profesionista Perderás la armonía Familiar Y las buenas relaciones Con tus amigos Verdaderos Un amigo verdadero Te pedirá que te apartes De las drogas Y si no lo haces Él se apartará De ti Si se apartará De ti Porque un amigo Por muy amigo Que sea Debe cuidarse A sí mismo Y si algún amigo Suyo No acepta Un buen consejo Y prefiere Seguir drogándose Entonces No merece El título De amigo Claro Un amigo Se arriesga Te cuida Te regaña Te dice Tus verdades Y un mal amigo Pues dice No Ven Te mira No te pasa nada O que no eres hombre O no eres macho Y empiezan a Pues a rascarle Por el lado Masculino Entre comillas Y pues ahí Les dan en el ego Y es donde los chavos Es cuando más caen ¿No? Que piensan que Ay no Van a decir que no soy hombre ¿No? No Si eres hombre realmente Entonces no aceptes ¿No? Entonces sabe decir No Yo creo que Yo creo que el saber decir No O un saber decir Sí Es Bueno Una de las decisiones Más difíciles De la vida ¿No? Porque a veces Por pena Porque ¿Qué van a decir? Porque ¿De quién van a hablar? Y es cuando Aceptan Y en ese aceptar Ya Ya están del otro lado ¿No? Del lado de las drogas Y siendo que A lo mejor Ni por aquí Les pasaba En ese momento Echarse el churrito O el alcohol O lo que sea ¿No? La grapa O éxtasis Lo que sea ¿No? Exactamente Sí Eso es lo Lo que yo más Trato de manejar En el libro La toma de decisiones Que sepan que Una decisión Es muy importante Respecto a las drogas Hay decisiones Que no son Trascendentes ¿Verdad? Claro Pero esta Esta decisión Es muy importante Y yo creo que Si la deberían De considerar Mucho A continuación Quisiera comentar Algo sobre La sabiduría oriental Yo casi estoy seguro Que les va a gustar Mucho esto A mí me encanta Sucedió en China En un pequeño poblado Donde padre e hijo Se pararon muy temprano A trabajar Camino hacia el granero El pequeño oriental Se percató De que su único caballo No estaba Se había escapado Del corral De inmediato Fue a darle La mala noticia A su papá El padre Sin mostrar Sin mostrar Preocupación Le dijo No te aflijas más Y esperemos Que nos depara El destino Una semana después El caballo Regresó Acompañado Por una yegua Y el pequeño oriental Al darse cuenta De esto Corrió a su papá Donde estaba su papá Y lleno de alegría Le platicó Lo sucedido A lo cual Su padre Le dijo No te entusiasmes Tanto hijo No todas las cosas Buenas Son lo que parecen Por la tarde Sin autorización De su papá El chico Montó la yegua Más como esta No estaba domesticada Lo tiró Y en la caída El pequeño Sufrió Una fractura En un pie Triste y arrepentido Le dijo a su padre Qué mala suerte Papá Con mi pie fracturado No podré ayudarte A las labores No te aflijas No te aflijas tanto Hijo mío Las cosas malas Pueden traer consigo La semilla De algo bueno Dos días después Tocaron insistentemente A la puerta De su hogar Eran los soldados Los soldados Que estaban reclutando A todos los adolescentes Para mandarlos A la guerra Al ver al chico En cama Fracturado De su pie Salieron los soldados Diciendo Vámonos Este no nos sirve El niño volteó A ver a su padre Y con gran admiración Le dijo Padre Qué sabio eres No hijo No soy sabio Solo tengo más años Que tú Y esos años Me han dejado Experiencia sobre la vida Por lo tanto Si tú me lo permites Puedo guiarte Por un camino mejor Al que tú pudieras Andar por ti mismo Esto me gustó Incluirlo Porque Pues Es para que también Los padres Nos demos cuenta De que tenemos Pues La obligación Pero la posibilidad También de poder Guiar mejor A nuestros hijos Y que lo hagamos Pero que también Los hijos Se den cuenta De que los papás Están capacitados Tienen la experiencia Necesaria Para poder resolver Algún problema De un pequeño O guiarlo De mejor forma Entonces Que se acerquen También a sus papás Para que puedan Recibir un buen consejo O que Mejor aún Que cuando el padre Los trate De orientar Que ellos Acepten Esa orientación La rebeldía A veces No los lleva A ningún camino Y al seguir El consejo De unos padres Experimentados Pues desde luego Que sí Un padre No va a dar Un mal consejo A un hijo Sí Basándome un poco En la historia De junior De junior Y efectivamente Vemos que muchos Niños Confían más En el primo En el amigo En la vecina Pero menos En sus padres Y efectivamente Tiene usted Mucha razón En cuanto a que Los padres Se deben de acercar A los hijos Porque muchas veces Ni siquiera les preguntan Cómo les fue ¿No? Cierto Sí Como dice ahí En el libro También La novia de Karina Este Bueno La mamá Y el papá de Karina Tienen todos los números Telefónicos Tanto de celulares De sus amigos Como de las casas De sus amigos De sus amigos Y están al pendiente De su hija ¿No? Cosa que no pasaba Con junior Pero pues no les vamos A contar la historia Porque si no Este Ya no va a tener chiste Muy bien Doctora Si me permite También platicarle Esto también Me gusta mucho Espero que les guste También a todos Los que nos están Escuchando Esto es la carrera Es una carrera En el bosque En donde Le dice Un Topo A un conejo Ey tú conejo Te reto a una carrera Para ver Quién es más veloz Le contesta El conejo Claro que sí topo ¿Cómo va a hacer La carrera? Escucha bien Yo correré Por debajo de la tierra Por mis Conductos subterráneos ¿Ves aquel Hoyo Que está junto Al árbol? Sí Sí lo veo Pues yo entraré Por este hoyo Y saldré Por aquel hoyo Que está junto Al árbol Mientras que tú Correrás por arriba Tú por el camino Claro Y yo por el camino Oscuro Y así fue El topo Entraba al hoyo Y cuando el conejo Apenas iba A la mitad del camino El topo salía Por el otro hoyo Junto al árbol El pobre conejo Perdió una y otra vez Hasta que una vieja Tortuga le gritó ¡Ey conejo! Te están haciendo trampa Son dos topos Uno entra Y otro sale Cuidado con quien Te juntas conejito Pero el conejo Inesperto No hizo caso A sus mayores Y siguió compitiendo Y obviamente Siguió perdiendo Así es el camino Oscuro de las drogas ¿Cuándo van a ganar? ¿O qué Van a ganar? Las llevan todas de perder Lo mejor es no jugar Con los que andan Por el camino oscuro Elige siempre El camino claro Y escucha a tus mayores Ya que ellos Poseen sabiduría Y te guían De la mejor forma Sí, efectivamente No, siempre A veces Los chicos Te juegan Doble cara ¿No? Exacto Y te dicen Que tú vales mucho Que te quieren mucho Que no hay persona Más valiosa que tú Que confies en ellos Porque la gente Que por ejemplo Hace fraudes Pues es la Las personas Más encantadoras ¿No? En todo tipo De aspectos ¿No? Son guapas Tienen la voz suave Son mesuradas Son encantadoras Y la gente Confía rápidamente En ellas ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que cuando alguien Llega Con un regaño Que es papá O que es mamá Ah, no Pues él no me quiere Porque me regaña ¿No? Entonces mal Malentiende Como decíamos Hace un momento ¿No? Y este es Súper Pues Buena Situación Porque Estamos viendo Que Siempre Siempre La gente La gente Va a hacer Doble cara Nos da Una cara Y nos dice Ay sí Mucho gusto Y besito Y abracito Y por atrás Nos está dando Una espada Pero Terrible ¿No? Sí Es cierto Y pues hay que tener Mucho cuidado ¿No? En quien confiar En quien darle La amistad También Esto A continuación Que viene Doctora Esto viene En el libro Esto es De Alex Day Como comentábamos Hace rato Este pensamiento Se llama la sombra Se llama la sombra Desde que yo lo leí Me gustó mucho Y Espero que también Les guste A todas las personas Que nos ven y escuchan Yo tuve un enemigo Que mis pasos seguía Y aunque parezca extraño Yo no lo conocía Mis planes y mis metas Todo desbarataba Mis mejores deseos Por él No los lograba Un día pude encontrarlo Y reclamé su cinismo Le destapé la cara Y me encontré A mí mismo Desde ese día Todo se transformó Pues aquel enemigo Mi amigo se volvió Mi antiguo subconsciente Que antes interfería Ahora por sí mismo Mis deseos cumplía Y ahora Que ya no existe Conflicto entre los dos Puedo llegar a todo Incluso Hasta Dios De Alex Day Sí, es que a veces Nos volvemos tan oscos O tan Dispersos Que no nos damos cuenta Que nosotros mismos Nos estamos poniendo El pie, ¿no? Entonces Que nosotros mismos No queremos ser felices Que nosotros mismos No queremos sacar Carácter Que nosotros mismos No queremos Aumentar autoestima Que nosotros mismos No queremos Llegar más allá Y que le echamos La culpa a medio mundo Y pues la respuesta Está dentro de nosotros Mismos, ¿no? En nuestro interior Muy bien Doctora A continuación Este es un Un pensamiento También que Que es muy Muy conocido Pero que muchas veces Aunque es conocido No lo tomamos en cuenta O no No hacemos algo Ya a sabiendas De este pensamiento ¿Verdad? Dice El presente Es el resultado Del pasado El futuro Será el resultado Del presente Es sencillo Entender el mensaje De esta reflexión En nuestro presente Tenemos el resultado Y el premio De todas las cosas buenas Que hicimos En nuestro pasado Las malas acciones Y las malas decisiones Tienen como consecuencia Malos resultados Los que Bebieron En exceso O consumieron drogas En exceso En el pasado Hoy Son alcohólicos O son drogadictos Y los que Consumen En exceso Drogas En este momento O los que Beben En exceso En este momento En el futuro Serán drogadictos Y alcohólicos Recordemos La frase Que dice A toda acción Corresponde Una reacción Causa Y efecto Entonces pues Yo creo que ya Sabiendo esto Siempre pensamos En buscarnos Un mejor futuro A corto Y a largo plazo De eso Claro pues Si Pepe Núñez Pues ya se nos está Yendo muy rápidamente El tiempo Y este Algo que Quieras agregar Para que ya Vayamos con Redes sociales Y la canción Que me comentaste Pues si da tiempo De agregar Algo más Hay Un pensamiento Que 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 aplica Tanto para las drogas Como para el alcohol Y es el siguiente Es la embriaguez La que vierte Un engañoso bálsamo En su herida Y aunque saben Que el bálsamo Es la muerte Beben la muerte Por hallar la vida El bálsamo Del olvido Es una salida Falsa Destructiva Y contraproducente Ya que las drogas Y el alcohol Son paliativos Que al consumirlos Aminoran nuestro dolor Pero al pasar El efecto De estos estimulantes Nocivos Nuestros problemas Siguen estando ahí Y tal vez Más dolorosos Que antes Puesto que Después se les Unen también Nuestras culpas Y remordimientos Por haber obrado mal Lo que viene a ser La cruda moral ¿Verdad doctora? Si Yo les decía A veces A unos chicos En el pecado Llevan la penitencia Porque si Te emborrachaste Y al otro día Te vas a trabajar Ya Estás todo desvelado Estás todo cansado No tienes ganas De hacer nada Te quieres vomitar En fin Pero pues Fue tu decisión Y adelante Tienes que trabajar Ni modo ¿No? O tienes que estudiar O tienes que hacer cosas Pues Como decía Hace un rato El libro Está Actualmente En librerías Y no No en todas Precisamente Pero en En librerías De estudiantes Sin embargo Estoy viendo La posibilidad De que pronto Salga En Porrúa Si es que Me lo aceptan En librería Porrúa Que trabaja A nivel república Pero también Visito escuelas Secundarias Prepas Más secundarias Haciendo labor Praticando con los jóvenes Y llevando también Mi libro Si en alguna escuela Están interesados De que vaya yo Con mucho gusto Lo haré Mi correo electrónico Es pepe Guion medio Guadarrama Arroba Hotmail Punto com Y bueno Este Pues si me gustaría Cerrar con una canción Que Que esta canción Es la que Yo le Le compuse a mi madre Y que Y que espero que Les gusta La comparto con ustedes Si les gusta Por ahí también Para que la puedan Grabar Y ahora En día En día de madres También la puedan Utilizar Poniéndosela A su madrecita Algunos Algunos amigos Este les ha gustado Espero que también A ustedes les guste Claro que si Como se llama A mi madre A mi madre Viene también En el libro En la página 19 A mi madre Con Pepe Núñez Hoy por tu amor Sin condición Amor sincero Hoy cantaré Para decir Cuánto te quiero Para medir Todo este amor Es chico el cielo Solo tu amor Será mayor Será el primero Es para ti Esta canción Por ser quien más Me amó Es mi manera De decir Que agradecido Estoy Por los desvelos Eternos Por tus cariños Tan tiernos Que de niño Dulcemente Tú me dabas Y te voy a recortar Toda la vida Porque tú eres Quien llenó Mi corazón De amor En mi piel Llevo tus caricias Y en mi diario Caminar Tu bendición La-ra-ra 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 Y en verdad No te merezco Y mil disculpas Te ofrezco Por no saberte valorar Pero doy gracias Al cielo De que aún estés Conmigo Y te voy a regalar No nada más En 10 de mayo Cada día Cada año En cada minuto pasar Mi corazón Envuelto en besos Y por flores Mis respetos Y de serenata Un cantar Un cantar Que hasta el cielo Llegue y diga Te pido Dios Que bendigas A toda aquella mujer Que sufre el dolor De un parto Pero alegre Escucha el llanto De un hijo suyo Al nacer Y te voy a recordar Toda la vida Porque tú eres Quien llenó Mi corazón De amor En mi piel Llevo tus caricias Y en mi diario Caminar Tu bendición La-ra-ra 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 Tu bendición La-ra-ra 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 Tu bendición La-ra-ra Les demos Sus libros Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Gracias Pepe Núñez Al contrario Fue un placer Es tiempo de escuchar Una nueva alternativa En radio A través de la frecuencia Digital de Huamantla Punto Org Radio informativo Huamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Doscientos quince Interior trece En Huamantla Tlaxcala Pueblo mágico A través de la frecuencia Digital de Huamantla Punto Org Línea telefónica Dos cuarenta y siete Ciento treinta y siete Veintiséis noventa y siete Y dos cuarenta y siete Ciento nueve Dieciocho sesenta y tres Una nueva alternativa En radio virtual Radio informativo Huamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Huamantla Desde la ciudad de Huamantla Tlaxcala Pueblo mágico Radio informativo Huamantla Somos grupo Huamantla Punto Org Impreso Internet Radio y televisión La nueva era digital En medios En la UTT Aseguramos su formación Académica Formamos líderes Y profesionales Que compiten de manera Satisfactoria Ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado Un amplio plan de estudios Las mejores instalaciones Y laboratorios Que harán de ti Un triunfador Nuestras instalaciones Están ubicadas En carretera Al Carmen Chalpatla Huayas Sin número En Huamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia y técnica Para el desarrollo Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA Te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Huamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las ocho De la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar El convite Un festejo al paladar Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor Y una nueva experiencia Para degustar En Gusto Uruguayo Abrimos Viernes, sábados y domingos Nos encontramos En Juárez Norte Número 10 En Huamantla, Tlaxcala Servicio a domicilio Al 47-202-39 Búscanos en las redes sociales Como Gusto Uruguayo ¿Necesitas dinero De una manera rápida Sencilla y confiable? Emprenda Auto Fitmex Somos tu mejor opción En soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto Recibes el dinero Que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fitmex Somos confiables Y te ofrecemos refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos Te evaluamos Y en 2 horas Te damos el efectivo Solo necesitas traer Tu credencial de lector Y factura de tu coche En cualquiera de nuestras sucursales En Pueblo de Cuauhtémoc En Huamantla Y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005 Te atendemos en horario corrido De 9 de la mañana a 5 de la tarde En Cuauhtémoc Y en Plaza Pisaco De 11 de la mañana a 7 de la noche Pide informes al 241-417-3843 Prenda Auto Fitmex En Comercializador Aero Te ofrecemos el mejor servicio Para el cuidado de tu vehículo Desde refacciones Hasta mantenimiento preventivo Y correctivo Con las mejores marcas Y precios de toda la región Además aprovecha Nuestras ofertas Que tenemos especialmente para ti Visítanos en Narciso Mendoza Número 217 En Huamantla Recuerda que te ofrecemos Asesoría especializada Para que tu automóvil Siempre esté en perfectas condiciones Pide informes al 012-47-472-1473 Comercializador Aero Todo lo que necesitas En refacciones para tu vehículo Ahora lo encontrarás En Mundo Refacciones Huamantla Los mejores precios del mercado Calidad y garantía Que nos distinguen Nos encontramos ubicados En Juárez Norte Número 326 Colonia Centro En Huamantla Tlaxcala Mundo Refacciones Huamantla Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material de la más alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla Roca Placa Y renta de andamios O torres Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro de Huamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes al 247472-0893 Sejofra Fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Huamantla Radio Informativo Huamantla presenta Olivia te escucha Con la psicóloga Olivia Gómez Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter Arroba Huamantla Y en Facebook Huamantla Impreso La radio hablada de Huamantla Hola ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Olivia te escucha Me da tanto gusto que nos estés escuchando Estamos para ti Por ti Contigo Ahora en un programa especial El programa anterior, si ustedes recuerdan, se trató del aquí y ahora La mejor forma de las técnicas para llegar en el aquí y ahora es estar presente en el aquí y ahora Pero hay una disciplina importantísima que te va a ayudar en el aquí y ahora Tenemos invitada de lujo Como siempre, mi amiguísima Hola, buenas tardes, Lu Y tenemos a una brillante maestra de yoga Buenas tardes, Beatriz Huerta Así es Bueno, pues quiero Ustedes dirán, bueno, que se relaciona la psicología Y una terapeuta presentándonos una maestra de yoga Pues obviamente Nada es improvisado Hay una investigación Perfecta en relación a esto Y también siguiendo con el tema Del programa De estar en el aquí y en el ahora De estar felices De ser felices Déjenme decirles Que yoga ya probó Y en el ámbito más difícil de México Su eficacia O sea, ustedes dirán Ay, no, 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 no Es que yoga, ¿quién sabe de dónde es? No, 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 no En el aquí y ahora En México Ha probado Ser efectivo Y nada más ni nada menos Que en un ambiente Muy difícil En el ambiente Carcelario Ustedes han de saber la historia Quince años Pero al terminar la primaria Las cosas cambiaron la imagen Su padre se había deteriorado Por el alcoholismo Y su atención se centró En el tío que fumaba marihuana Por eso A los doce años A Freddy le empezó a gustar la hierba Y Freddy dice Seguí así durante la secundaria Y el bachillerato Tuve fama de pandillero Y chavo banda En el campo aprendí a usar rifle Pero mis cuates me enseñaron A manejar revólver En mi pueblo sabían Que yo cargaba marihuana Quienes me conocían Me pedían Y hasta les regalaba Bueno A los dieciocho Se le facilitó mover En cargos de hierba Ochocho Entre Oaxaca Guerrero Y Morelos Pero cinco años después Y con tres novias La suerte se les fumó Fue detenido en Morelos Con un paquete De ocho kilos De cocaína Y un arma Calibre treinta y ocho En un juicio rápido Y con un abogado De oficio Fue juzgado Por los delitos De aportación de armas Translado de estuperfacientes Y sentenciado A diez años de cárcel Él dice Todo se desvaneció Sentí el bajón Y literalmente Lo único que quería Era Como lo dice él Comer Cagar Y dormir Hoy entiendo Que llegué a la cárcel Porque le eché Muchas ganas Para estar ahí En cada lugar Donde estuve Quería tener fama Ser cabecilla De personas violentas Y siempre lo conseguí Me enviaron Al dormitorio cinco Pero no me hallé Porque el líder Era un tipo grande Fuerte Lleno de tatuajes Con cuerpo Dice él Espanta Tontos Para asustar al resto Entonces decidí Quitarle el liderazgo Elevar mi músculo Y empecé A correr Dice Y empecé Y empecé A hacer Y empecé A hacer ejercicio De manera que Todo me fuera Más fácil Y tener cierta musculatura Sin embargo Llegó una maestra Chaparrita Bajita A la que No le daba yo Gran Este Importancia Era una maestra De yoga Y a pesar De todo lo que Yo había Logrado Con mis músculos Lo comparé Con la delgadez De Annie Y me di cuenta Que no tenía La flexibilidad Ni el equilibrio De ella Eso me incomodó Mucho Entonces Empecé A tomar Yoga Y poco a poco Entendí La vida Gracias a eso Aprendí A respirar Aprendí A crecer Como persona A fortalecer Mi carácter Mi mente Y mi cuerpo Aprendí A canalizar El miedo Y entonces Logré El milagro La rehabilitación A partir De ahí Freddy Da clases En Con otro Está ayudando A otros Internos Para ayudarlos A liberar Del encierro A pesar De estar En la cárcel Él A partir De la cárcel Logra Su liberación Interna Él dice Que hay Mucha gente En la calle Que está presa Y el preso Logró liberarse Entonces Es una Evidencia Perfecta A partir De ahí Déjenme decirle Que yoga Se da En muchas cárceles En Puebla En Pues obviamente En el DF Y en muchos lugares Más Y además En muchos países A partir de esta experiencia Pero bueno Ya que tenemos Que tenemos A ti A mí me gustaría Saber ¿Por qué te iniciaste En yoga Betty? Bueno Pues para empezar A mí siempre me ha gustado Hacer deporte Desde niña Y pues Este Simplemente La palabra yoga Me atraía O sea Yo no sabía Que Que pasaba ahí Que 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 hacían Y entonces Este Empecé A A ir a México Y veía Solamente Los letreros De yoga Y bueno Pues yo iba Este A consultas Otro tipo de cosas Y pues estaba Muy lejos Para yo poder Pararme Y preguntar De qué se trataba Y bueno Pues siguió Pasando el tiempo Seguí Haciendo deporte Pero Pues ya después Este Por Pues Cosas que pasan En la vida Decisiones que toma uno Y bueno Pues me casé Nacieron mis hijos Dejé de hacer ejercicio Pero Pues a mí me seguía Llamando La atención Esa palabra Y ¿Qué quería decir? La curiosidad ¿No? Claro Después Este Pues también Hay Hay cosas Que pasan Dentro de ti Que Que te llevan Que te llevan A un camino Sí Sin buscar Y pues también Yo Como que De hecho De Niña y de joven Fui muy carnívora Y bueno Pues después Este Me llamaba También la atención Mucho El La comida Este Vegetariana Y después Llegué a Pisaco Y Y vi un Restaurante Vegetariano Vegetariano Y ahí Juntitito De ese restaurante Estaba un Instituto de yoga Y dije Aquí Aquí De aquí soy Sí De aquí soy Vaya Sí Y ya después Este Pues sí Vi el El letrero Y ya Este Empecé a A Investigar Acudí a la A la disciplina Y no Pues me enamoré De De la disciplina Y bueno Este Tengo Dos años y medio Practicándola Pero Este Pues Yo he visto Muchos beneficios Que me ha traído Físicos Mentales Y espirituales Emocionales Sí Sobre todo También emocionales Y Entonces Pues este Se me hacía Muy fácil Porque de hecho Pues también Sí fue Flexible Pero pues Con el tiempo Con la edad Pues todo 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 Se va Este Perdiendo Ajá Deteriorando Se va Este pues Transformando Y bueno Y bueno Entonces Pues ya Ahí con las Clases Y la disciplina Me invitaron Para que O sea Porque vieron Que era muy Flexible Que podía Dar Clases O sea Podía ser Instructora Y entonces Tomé Diplomados En Puebla Y este Y pues ya Es Este Me dieron Mi diploma Y he seguido Practicando Esta disciplina También Soy educadora Y bueno Pues me encantan Los niños Y bueno Pues ya Soy jubilada Y bueno Pues yo no Quería alejarme De ellos Del todo Y bueno Pues ya Se dio la oportunidad También De que tomara Otro diplomado Para el niño Ah déjenme decirles Que Luz y yo Tenemos la experiencia De verla trabajar Con niños ¿Verdad? Sí claro Claro que sí Y hoy que estamos Hablando también Yo creo que los beneficios También se los Transmites a los niños ¿No? De la yoga Sí Pues Ambos ¿No? Porque Ellos también Me transmiten Mucha energía O sea Cuando yo trabajo Con ellos Es Yo creo La misma energía Que nos atrae Tanto a ellos Como a mí Y bueno Pues Mi vocación La disciplina Y todo O sea Todo se conjuga Y bueno Ahora hago De Mi disciplina Con ellos Más que nada No es tanto Enseñarles Sino de De intercambiar Esa energía Y ese amor Que siento Por ellos O sea Es algo muy Por los pequeñitos Sí Bueno Bueno Pues miren Este Dentro De la Como lo había dicho Betty Dentro de las cosas Bellas que tenemos Es La flexibilidad Es La La mejora De la flexibilidad Es uno De los primeros Beneficios Más claros En la práctica De la yoga Durante la Primera clase Seguramente Como me fue a mí El sábado Probablemente No serás capaz De tocar Las puntas De los pies Con las manos Ni mucho menos Realizar arcos Hacia atrás Pero si Uno se pone A ello Con empeño Se notará Un gradual Aflojamiento Y eventualmente Algunas posturas Que parecían imposibles Serán posibles Al fin También Es notable La desaparición De dolores Y tensiones Esto no es Una coincidencia Las caderas Tensas Pueden Contreñir La articulación De la rodilla Debido a un Inadecuado Alineamiento Del férmulo Con el muslo Y con las espinillas Unos músculos Isquiotibiales Tensos Pueden conducir A un Aplanamiento No natural De la columna Lumbar Lo cual Puede causar Dolor Y la inflexibilidad En los músculos Y los tejidos Conectivos Tales como Las fascias Que son Las envolturas De los Ases Y los Ligamentos Pueden causar Una postura Deformante O sea Todo esto Todo esto Puede ocurrir Por no asistir Por no tener Esta flexibilidad Que como lo dijo Claramente Betty Vamos perdiendo Con el tiempo Así es De no poder Caminar Estas Lumbalgias Todo que tenemos Es en función De no poder Aprovechar Esa flexibilidad Y también Se ven Los beneficios Del yoga En la pérdida De peso Que generalmente Cuando entran La gente A hacer ejercicio Dice lo primero Que piensan Es perder peso La flexibilidad Ya va por Añadiduría Ya lo van Viendo Van viendo Que se obtiene Eso También se va Viendo Que la piel Se vuelve Más sana Y brillante Lo podemos Ver aquí Con Betty Ustedes no La pueden ver Pero déjenos Describir Que tiene Muy bonita Piel Y yo deduzco Que no viene Maquillada Así es Y además Yo quisiera Betty Aprovechando esto ¿Verdad? Porque ya sabes Aquí Tus amigas Lu y yo Somos aprovechadas ¿Qué más haces Para verte también? No, pues Mi alimentación A ver Platícanos Por ejemplo ¿Qué desayunas? Pues Primero Primero Este Mi té Mi té De Pues De jengibre Que Aparte De que nos limpia También nos Este Nos refuerza Las Este El sistema Inmunológico Y es bueno Para que Ahorita Por el frío Para que no nos De gripa O sea Tiene muchos Beneficios El jengibre También le pongo También le pongo A veces Cardamomo Que también es Muy buenísimo Para la digestión Para muchas cosas Y este Y luego Me tomo Procuro tomarme Un litro Y después Este Medio Otro litro Completo De agua Natural Ah Muy bien Porque estamos Porque estamos En el proceso De este Nuestro organismo De limpieza Y ya después A las 12 del día Entonces ya me tomo Un este Un licuadito Un este Sí De leche De almendras O de coco Con este Sarsamoras Que también Nos ayuda Mucho A la A la circulación A limpiarnos También O sea en la mañana Por la mañana Nada más el tecito Sí Y ya a partir De las 12 Entonces sí Ya te tomas Tu licuadito Sí Y después Y después Una ensaladita Ya sea de Este De lechuga O de Este De betabel De lo que me encuentre Que Que el Pero procuro Este Sí Siempre durante el día En una ensalada A ver Ajá Y bueno Este Ya dejé La carne Este Todo se hace Poco a poquito Claro Claro No de la Sí 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 Porque yo Cuando empezaba A ir al instituto Me decían Pues Hay que bañarnos Ahora con agua fría Y bueno El baño de agua fría También es muy relajante Y también nos ayuda Mucho A la piel Ajá Ajá Y este Ah les digo Que se haga todo Poco a poco También hay que Este Pues sí Mentalizarnos ¿No? Ver Cómo está Pues este Entonces Entonces ahorita tú Ya nada Ni de tortilla Ni de pan Sí Tortilla Sí Tortilla Sí 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 Pan De vez en cuando Pero procuro Integrar Ajá Sí Y este Pues sí Fruta Fruta y verduras Es lo básico Es lo básico Y verduras De dos a tres veces al día Es Es Tengo O sea Mi alimentación Este Porque Lo ideal sería Cinco veces al día Pero Pues debido a mis actividades No te da tiempo Entonces te desayunas tu té Ajá A las doce tu licuado Y luego Comes bien Mi ensalada O una sopita de verduras ¿Cómo a qué horas? Como a las tres de la tarde Como a las tres de la tarde Sí Ajá ¿Y luego? Y después de que como Pues bueno ya Este Si vengo a mi disciplina Pues este Ya me da muy bien tiempo Para Mi digestión Y ya Vengo también preparada Muy ligera Para la La práctica La práctica Y luego cenas ya no A veces sí A veces no Sí Este Igual si Si tengo un tecito Si tengo este Un Un pan integral Con este A lo mejor Con una mermeladita O si tengo un poco Todavía que me Sobró ensaladita O O Un 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 platito Con fruta Oye pero la parte esta De que por ejemplo Se va perdiendo músculo ¿No? Lo vas ganando A lo mejor haciendo ejercicio Pero todo eso Lo de Si quitas Este Proteína ¿Cómo la sustituyes Para que no se te baje Por ejemplo Los glúteos O la pierna? Ajá Si se te baja la cintura Pues que padre ¿No? Sí Claro Pero si se te baja Los atractivos No Pues este Sustituimos la proteína Por las Este Pues las almendras La La pepita de girasol Este Incluso se hacen También preparados Como si fueran atún Con la misma receta De que hace No es una ensalada De atún Pero el lugar del atún Pues son la La almendra Y la pepita molida Ah Sí, sí Es que si hay que Tener conocimiento Claro, claro No Como el borras Sí Sí El amaranto La La chía También tiene Sus vitaminas Este O sea Omega 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 Ajá Vibra No Todos Estas Este Pero todo eso Es una disciplina Que hay que ir aprendiendo Poco a poco Sí ¿Verdad? Sí, sí Ah, sí Bueno Bueno Sí Además la prueba De fuerza Los músculos fuertes Hacen más que tener Un buen aspecto También nos protegen De las dolencias Como la artritis Y el dolor de espalda Y ayudan a prevenir La caída En las personas mayores Y cuando se ha logrado Obtener fortaleza A través de la yoga Esta se equilibra Con la flexibilidad En el caso De que uno Fuera a un gimnasio Para llevarse Para levantar pesas Con ánimo De hacer músculos Se consigue la Fortaleza A expensas De la flexibilidad Así es O sea, el gimnasio Te hace fuerte Pero no flexible Ajá Y esto que ocurre A nivel Este Cuerpo Ocurre también A nivel Mente Exacto O sea Alguien que va Mucho al gimnasio Alguien que es Muy de músculo Es generalmente Bastante Atrofiado En la parte Ajá O sea Flexible Ajá No Dijéramos Dijéramos Generalmente Terco ¿No? Vamos a encontrar Mucha resistencia Sin embargo La gente Con la que puedes Platicar Con la que puedes En que puede Entenderte Y que puede entender Generalmente Es esta parte La que va Trabajando En su cuerpo Y en su mente La flexibilidad Sí La conciencia Y fíjate que en esto Se ve Pasa desapercibido Esos beneficios Que te ofrece la yoga Como buscar la unión Entre el equilibrio Y el cuerpo La mente Sí La respiración Todo es un conjunto ¿Verdad? Y eso es precisamente La palabra yoga Lo que quiere decir Unión con tu mente El cuerpo Fíjate Mira Sí Eso es lo que nos va dando Poco a poco Ese equilibrio ¿Verdad? Y este Este equilibrio Es muy evidente Este En este camino Ya que vamos en la yoga Es muy evidente El camino del equilibrio ¿No? Bueno yo me acuerdo Cuando tomamos ¿Te acuerdas? La clase de yoga Sí Y luego Te sigues Practicando la yoga Bueno yo me seguí Practicando la yoga Y yo recuerdo Que nos decían La instructora Temprano Que ella se levantaba Creo que a las 3 o 4 Y yo decía No yo a esa hora No jamás ¿Verdad? Pero sí a las 6, 7 Sí Y generalmente cuando Entra uno En ese En este En esta disciplina En esta disciplina De la yoga Ya no quieres Salirte de ahí ¿No? No Ya no Esas Llegas a una plenitud A una paz Que son de los beneficios ¿No? Principales beneficios Que yo vi en mí ¿No? Encontrar paz Y tranquilidad Sí Y sobre todo Es este La meditación O sea Cuando tú ya Empiezas a meditar Ya cada vez Profundizas más No O sea Ya no lo dejas Es como tu alimento Sí Bueno Déjenme decirles Que la cabeza en línea Es otro de los beneficios Dice Si tu cabeza Es como una bola De bolera Grande Redonda Y pesada Cuando se encuentra Bien equilibrada Directamente Sobre una Espina erecta Los músculos Del cuello Y de la espalda Utilizan Mucho menos esfuerzo Para sostenerla Muévela unos milímetros Hacia adelante Y sin embargo Comenzarás a sentir Una tensión En dichos músculos Manténese Pues a la bola De billar Caída Hacia adelante Unas doce horas Y no te extrañarás En sentirte fatigado Y la fatiga No es solo El único problema La mala postura Puede causarte Lesiones Y dolencias En el cuello La espalda Otros músculos Y las articulaciones A medida De que la cabeza Se desploma El cuerpo Puede compensar Aplanando Una curva Normal del cuello Y de la zona Numbar Este puede causar Dolor Y artritis Degenerativa En la columna A practicar yoga Convencidísimos ¿Verdad? Así es Yo por eso Cuando tú En la clase En En algún momento Pusiste Ese ejercicio De la cabeza No sabes Cómo tronaba Mi cuellito Yo que estoy De computadora ¿No? Dije Ay que Cuán agradecido Estará Mi cuello Con Betty De que esté Poniendo este ejercicio Y ese es el alivio De la tensión ¿No? Que se va obteniendo Al practicar la yoga Sí, sí O sea Se destensa Completamente Todo Y movemos Absolutamente Todas las partes De nuestro cuerpo En una armonía Yo también Recuerdo A despertar Ajá Yo también recuerdo Mucho La respiración ¿Sí? El inhalar La postura De la lengua En la boca Ajá Entonces A mí me ha servido Mucho Porque Aunque ya no lo practico Ahorita Porque se me estaba Volviendo muy adictivo ¿A poco no es adictivo? La yoga es adictiva Entonces Pero para cuestiones Así que cuando me van A inyectar O cuestiones así Que uso la respiración Y entonces Me duele menos O no me duele nada Así Eso yo lo veo Mucho en mi práctica Déjame decirte Que también mejora La masa ósea Ajá O sea La mayoría de nosotros Que tendemos a A tener problemas Con Con los huesos Definitivamente Los huesos van Degenerando Y hay quien Tiene osteopenia O de alguna manera No tiene Osteopenia Ni Ni osteoporosis Pero algunas Partes Se le van Debilitando Bueno Pues dicen Que está muy bien Documentado Que los ejercicios En los que se realiza La carga de peso Fortalecen los huesos Y se enojan entre ellos Y a nosotros Nos van a A conservar O sea Por eso es Que no de gratis Te ves más joven ¿No? Claro Aparte te mejora La inmunidad ¿Sí? Te hace inmune Te enfermas menos ¿Sí? Definitivamente La gripa Y todo eso No ¿Te durará cuánto? ¿Una tardecita? ¿Un malestar? Bueno es que yo siento así No me da gripa Será porque hago ejercicio Este Pero de repente Una tardecita Tengo dolorcito De garganta Un poquito De la nariz Pero otro día Pero pasa Pasa A otro día Como si nada ¿Verdad? Sí Así Las gripas Nos hacen los mandados Bueno ¿Qué les parece Si ahora nos vamos A unos comerciales? Desde la ciudad de Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radioinformativo Huamantla Somos Grupo Huamantla.org Impreso Internet Radio y Televisión La nueva era digital En medios En la UTT Aseguramos tu formación Académica Formamos líderes Y profesionales Que compiten De manera satisfactoria Ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado Un amplio plan de estudios Las mejores instalaciones Y laboratorios Que harán de ti Un triunfador Nuestras instalaciones Están ubicadas En carretera Al Carmen Xalpatla Huayas Sin número En Huamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia y técnica Para el desarrollo Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción Para viajar Al destino Que tú quieras Contamos con las más modernas unidades Para que viajes cómodo Y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA Te ofrece Autotransportes Tlaxcala Saldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancuitlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar En gusto uruguayo Abrimos viernes, sábados y domingos Nos encontramos en Juárez Norte Número 10 En Huamantla Tlaxcala Servicio a domicilio Al 47-202-39 Búscanos en las redes sociales Como Gusto Uruguayo ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas Porque en Prenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche